Un total de nueve allanamientos dirigidos por la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos permitieron la captura de seis sospechosos de conformar una organización dedicada al tráfico de grandes cantidades de droga entre Colombia y Golfito. De las acciones operativas, ocho se llevaron a cabo aquí en la zona sur. Se decantaba por enviar embarcaciones desde Colombia hasta Golfito por almacenar temporalmente la droga en nuestro país para posteriormente reenviarla a terceros países. En particular, de acuerdo con las investigaciones, hacia Europa y países europeos y destinos ubicados al norte de nuestro territorio. Los detenidos responden a los apellidos Gómez Quirós, Díaz Chávez, Campos Marín, Castillo, Villalobos, todos de nacionalidad costarricense. Estas personas esencialmente lo que hacían era, número uno, proveer fincas para que se ocultara la droga que ingresaba a nuestro país. Número dos, facilitar lanchas para que ayudaran a trasladar la droga de alta mar o de zonas cercanas a la costa al territorio costarricense. Adicionalmente, ellos se encargaban de almacenar, de acopiar y de custodiar la droga mientras se definía el destino final de la cocaína. También fue posible detener a un funcionario del juzgado penal de Golfito de apellido Castillo, a quien se le investiga por supuestamente colaborar con la estructura delictiva, facilitando información útil que éste obtenía de los sistemas oficiales a los que tenía acceso en su trabajo. Este sujeto lo que hacía fundamentalmente era tener contactos y comunicaciones con la organización criminal que operaba en Golfito, brindarles datos relacionados con causas penales que se mantenían pendientes y en desarrollo en el juzgado penal de Golfito, darles datos relacionados con audiencias, con medidas cautelares asumidas, y en general era la presencia, los oídos y la cercanía de la organización criminal para con los tribunales de justicia. Los allanamientos permitieron el decomiso de armas de fuego, papelería de las embarcaciones presuntamente utilizadas para el trasiego de la droga, dinero en efectivo y documentación relevante. Todo será sumado como evidencia dentro de esta investigación. Como parte de las acciones en contra de la organización, se logró realizar al menos tres decomisos en alta mar de importantes cantidades de cocaína. Estos ocurrieron el 25 de agosto, 14 de noviembre y 16 de noviembre de 2018, cuando se incautó respectivamente 34, 1,500 y 1,500 paquetes de droga, cada uno con un peso aproximado a un kilogramo. Gracias.